Música 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 Con el ritmo de esta bomba Música 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 Estoy llorando en mi habitación Música Todo se nubla a mi alrededor Música Ella se fue con un niño rico Música Se ve sana de su fatal Música Voy a vengarme de ese marica Música Voy a llenar el cuello De polvos pica pica Sufre ladrón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre ladrón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Música 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 En mis noches apareces tú Como un sueño esperándote Mi flor morena Música Yo quisiera tenerte aquí En mis brazos amándote Mi dulce dueña Música Hoy mis sueños te llevaré Por las aguas de un mar azul Tu piel tan bella Música Música Las estrellas nos mirarán Y la luna alumbrándonos Aquí en la arena Música 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 Mi amor Mi amor Mi sueño Mi flor morena Música 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 No puedo olvidarte Música Busco tu cariño Música 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 Quisiera encontrarte, tenerte conmigo Quisiera tenerte, llenarte de resucitarte mi amor Amada mía, cuánto te amo Es que yo vivo enamorado de ti En amor a mis brazos quiero amarte Yo te amo Caminaba por la calle, iba sin pensar en nada Cuando de repente la ciudad quedó parada Todo el mundo se dio vuelta y yo viví mi vida Eras como una princesa, más bonita que la luna Eras tan hermosa, yo que no buscaba nada Simplemente caminaba y tuve esta sorpresa Yo te vi, yo te vi, yo te vi para siempre Hoy canto con sabor y se lo digo a la gente Yo te vi, yo te vi, yo te vi para siempre Y bailo sin parar, con este ritmo caliente ¿Quién es la cúpula de la rosa? Media, media, media naranja Tú jugaste con mi vida, jugaste con mis sueños Y ahora te vas Te has marchado de mi lado, pero de mis besos no te olvidarás Te has burlado de mi vida, sin pensar que te quería Con el tiempo ya verás Sé que pronto tú regresarás El amor volverá Y es que si algún día piensas en mí, ya no estaré aquí Yo sé que muy pronto tú regresarás El amor volverá Y es que si algún día piensas en mí, ya no estaré aquí Cuando por las tardes nos vamos a pasear Tomada de la mano que no visitaba Me compro un helado de crema y limón Ella me da un beso, me da su corazón La miro una vez, dos veces también tres Su modo de tomar, tan pígado y sensual La miro una vez, dos veces también tres Su modo de tomar, tan pígado y sensual De crema y limón, me da su corazón De crema y cerezo, ella me da un beso De crema y limón, me da su corazón De crema y cerezo, ella me da un beso Cuando por las tardes nos vamos a pasear Tomada de la mano que no visitaba Me compro un helado de crema y limón Ella me da un beso, me da su corazón La miro una vez, dos veces también tres Su modo de tomar, tan pígado y sensual La miro una vez, dos veces también tres Su modo de tomar, tan pígado y sensual De crema y limón, me da su corazón De crema y cerezo, ella me da un beso De crema y limón, me da su corazón De crema y cerezo, ella me da un beso De crema y limón, de crema y cerezo, ella me da un beso De crema y limón, de crema y cerezo, ella me da un beso De crema y limón, me da su corazón De crema y limón, de crema y cerezo, ella me da un beso De crema y limón, me da un beso